El obispo de Barranca Bermeja, Camilo Castrillón, por medio de un comunicado, dio a conocer alguna de las reflexiones acerca del proceso electoral que se estará llevando a cabo y, asimismo, la fiesta democrática que se cumplirá el próximo 27 de octubre en el puerto petrolero en elección popular de concejales, alcalde y gobernador. Cinco fueron los puntos principales para enfocar, resaltar y concientizar a las personas que ejercerán su derecho al voto en las urnas en elecciones 2019. Lo dicho y manifestado en el comunicado expuesto por el obispo Camilo Castrillón es el deber de las condiciones para desempeñar de manera transparente, consciente, la decisión de un voto responsable. Deber ciudadano, deber común, conciencia en el voto y un corazón limpio y sincero es la clave para una sabia decisión en las urnas.